Ustedes Bear Grylls Y les voy a enseñar de la tierra Ustedes deben resistir diversos desafíos En lugares en donde Bear Grylls no duraría un solo día sin conocimientos de supervivencia Ahora estoy en la salvaje y volcánica Isla Norte Salvaje y Volcánica de Nueva Zelanda Por eso este lugar es tan horrible, miren Cruzaré torrentosos ríos torrentosos Esta es la parte en donde querrán caer Y me abriré camino por boludos y vaporosos Debo alcanzar el árbol Llevaré pokeballs Y usaré la batería de un sol para hacer fuego Ahí va Me encanta este país Y no estoy solo Cada año miles de personas vienen a Nueva Zelanda con sus montañas, sus montañas y sus montañas Pero no se ilusionen Este lugar sigue siendo sus montañas Una forma simple de orimarse es usando el SOS Y hay un método para usar en días nublados Usaré mi ramita Y una ramita Entonces Trato de encontrar la ramita En este punto se ve mejor Entonces el SOS Está justo por allá Miren, es un árbol de dinosaurios A menudo encuentras 50.000 larvas aquí Miren eso Vean el tamaño que tiene Trataré de tomarlo Lo malo es que Estos animalitos tienen unas pinzas Muy poderosas al frente Hay que ser malvado con él Le sacaré la cabeza El cuerpo Se puede comer Fatality